Me abraza la tristeza, al saber que no estás Mi corazón te reclama, ya no aguanto más Te fuiste, me dejaste ilusionado y atado con tu amor No puedo vivir sin ti, sin tus besos Sin tus caricias, sin tus abrazos, sin tu querer No quiero perderte, no quiero sufrir así No me hagas más daño y vuelve junto a mí Yo siento tristeza, mirando la lluvia Callando sobre mi piel y con más fuerzas me pongo a llorar No puedo vivir sin ti, sin tus besos Sin tus caricias, sin tus abrazos, sin tu querer No quiero perderte en ti, no quiero sufrir así No quiero sufrir así, no me hagas más daño y vuelve junto a mí Yo siento tristeza, mirando la lluvia Cayendo sobre mi piel y con más fuerzas me pongo a llorar No quiero sufrir así, no quiero sufrir así No quiero sufrir así, no quiero sufrir así Gracias.